Obviamente el gobernador, el entrante, Diego, pues cuáles políticas públicas han aplicado bien, vale la pena que si consideran dar definimiento, continuidad, habrá algunas que por su característica habrá de revisar y obviamente ajustar, o habrá también algunas que en su momento también podrá eliminar, esta ya sería la decisión del sello característico que imprima en la próxima gobernatura. Entonces, pues está literalmente para efectos prácticos, no legales, pues abierto ya el tema de transición, en el cual no tenemos ninguna duda que será una transición ejemplar en el Estado. Entonces, Diego, pues bienvenido a Palacio de Gobierno y enhorabuena, de veras, me da mucho gusto. Hace casi un año aquí estaba agradeciéndole su tarea, su trabajo como secretario del Estado del Plano Humano y hoy da mucho gusto, ¿no?, que estés aquí para trabajar con los guanajuatenses y que lo hagas con toda la pasión, con todo el amor y todo el cariño que se merecen los guanajuatenses. Este Estado, que es grande y es grande. Enhorabuena, nuevamente Diego, gracias. Y un reto muy interesante. Muy padre, doctor.